resolveremos esta inequación entonces acá vemos valor absoluto de x y acá también se repiten y siempre en las inequaciones tenemos que hacer que aparezca el 0 por acá así que este 15 medios lo tenemos que trasladar a este lado así que primero todo lo que está por acá se va a quedar ahora esto como es positivo se traslada como negativo sería menos 15 sobre 2 y baja el menor a 0 ahora siempre es mejor trabajar sin fracciones así que para eliminar esta fracción a todo tenemos que multiplicar por lo que está abajo o sea por 2 a todo primero a esto lo multiplicamos por 2 y queda así más a esto también por 2 y queda así menos y ahora a esto cuando multipliques por 2 se va a eliminar con el 2 de abajo y va a quedar solo 15 menor que ahora 2 multiplica a este 0 y 2 por 0 0 listo ahora vemos aquí en esta parte que tenemos la variable con exponente 2 esa misma variable acá con un exponente 1 y además acá son tres términos ordenados entonces podemos aplicar el método de aspa simple así que como haríamos a ver acá empezamos acá a ver dos números multiplicados que te de 2 puede ser 1 por 2 o 2 por 1 a ver que sea 2 por 1 ahora que multiplicado me de esto fácil sería valor absoluto de x por valor absoluto de x porque si los multiplicamos efectivamente me da esto ahora acá multiplicado que me de 15 a ver dos números podría ser 3 por 5 ¿verdad? o 5 por 3 o 15 por 1 ¿verdad? a ver que pasa si ponemos acá 3 por 5 a ver o también podría ser acá 5 por 3 ahora a ver dos signos que multiplicados me de menos puede ser más por menos o menos por más entonces a ver probemos con más por menos a ver vamos a comprobar si todo está correcto multiplicando en diagonal sería menos 3 por 2 a ver acá abajito sería menos 6 ahora multiplicamos esta diagonal 1 por 5 5 menos 6 más 5 sale menos 1 no sale lo que está por acá ¿verdad? no sale más 2 aunque probemos con otras combinaciones no va a resultar y cuando no funciona ese método del aspa simple queda la fórmula general ¿cómo es la fórmula general? a ver acá lo voy a copiar es menos b más menos acá b cuadrado menos 4a por c y todo todo sobre 2a ¿quién es abc? a es el que la acompaña al que tiene el exponente 2 o sea que esto es a este es el b que la acompaña al que tiene exponente 1 ojo con todo y signo acá también este sería el c y listo entonces aplicamos primero dice menos b o sea menos este más 2 que sería menos 2 ¿verdad? porque este es el b si le pones este menos sale menos 2 ahora más menos b al cuadrado o sea 2 al cuadrado que sería 4 menos 4 que está multiplicado por a y por c a vale 2 c vale menos 15 y debajo viene 2 multiplicado por a este 2 cuando lo multiplicamos por este a que también es 2 sale 4 ahora falta desarrollar dentro de esta raíz cuadrada acá sería 4 a ver multiplicando los signos acá el menos por este más invisible sería menos y por menos sería más ahora 4 por 2 es 8 8 multiplicado por 15 es 120 ¿verdad? entonces por acá 120 y todo sobre 4 entonces sería acá menos 2 más menos raíz cuadrada de 124 ¿verdad? bien ese 124 ¿se podría descomponer? sí ¿verdad? es como 4 por 31 ¿verdad? y como es 4 por 31 me conviene descomponerlo así porque uno de ellos tiene raíz cuadrada que es el 4 listo y debajo queda el número que estaba debajo que es el 4 bien entonces continuamos por aquí arriba ¿en qué nos quedamos entonces? menos 2 más menos ahora raíz cuadrada de 4 es 2 raíz cuadrada de 31 no es exacto por eso se queda con su raíz debajo queda el número 2 bueno 4 ¿verdad? ahora acá acá y acá todos tienen mitad ¿verdad? en sí es como si arriba factorizaríamos un 2 quedaría menos 1 más menos raíz cuadrada de 31 a ver ¿por qué? porque se comprueba 2 por menos 1 menos 2 más menos aquí está y 2 por esta raíz aquí está también 2 sobre 4 mitad y mitad porque tienen la mitad de 2 es 1 y abajo la mitad de 4 es 2 arriba quedaría 1 por todo esto que sería todo lo que está entre paréntesis ¿verdad? menos 1 más menos raíz cuadrada de 31 y todo sobre 2 listo a ver adelantándonos ¿cuál de estas propiedades vamos a utilizar? parece que es menor que un número o sea esto ¿verdad? así que a ver voy a ir borrando todos los demás bien acá más abajo lo voy a colocar para que haya espacio listo ahora sí entonces tenemos acá dos posibles respuestas uno con el signo más el otro con el signo menos así que vamos a copiar ahora ¿para qué sirve todo esto? ¿quién era la variable? valor absoluto de x a esto le voy a restar primero uno de ellos el que tiene signo más primero a ver acá sería menos 1 más raíz cuadrada de 31 y todo esto entre 2 así ahora acá va a ir exactamente lo mismo pero ya no va a ser ya no va a ser con el más sino va a ser con el menos ¿cierto? a ver a ver así lo voy a copiar entonces ¿de acuerdo? borramos este más y acá ponemos el menos o sea valor absoluto de x menos uno de ellos y luego menos el otro con el otro signo y ahora baja el menor que 0 ya está ahora vamos a analizar cada uno de estos a ver primero acá esto que estoy marcando es positivo o negativo raíz cuadrada de 31 es más de 5 ¿verdad? 5 por 5 25 le falta o sea más de 5 esto vale más de 5 si le restas 1 es positivo ¿verdad? positivo entre positivo positivo pero acá hay un menos significa que todo esto no se sabe si es positivo o negativo porque es un valor absoluto de x menos un positivo no se sabe y acá acá sí porque a ver si desarrollamos un poco esto quedaría así este menos entra a multiplicar a los que están acá menos por menos más y menos por menos más o sea todo va a quedar con positivo o sea así listo ahora acá suma de 2 positivos positivo entre 2 positivo y si le sumamos el valor absoluto que siempre es de 0 a más entonces con toda seguridad todo esto es positivo y eso es bueno saberlo porque como todo este factor es positivo se puede eliminar porque aquí hay un 0 es como si todo esto como es positivo por ejemplo que sea un 5 5 está multiplicando pasa a dividir 0 entre 5 0 ¿verdad? es por eso que todo esto ya con la seguridad de que es positivo se elimina se va y solamente va a quedar todo lo que está dentro de este paréntesis aprovechamos y lo copio y lo pego por acá ya está menor que 0 ya no se pone el paréntesis porque estaba solo para separar de esto pero ya no está ahora ahora que sigue ahora como acá la fórmula de valor absoluto funciona cuando está solito digamos entonces tiene que quedarse solo esto así que todo esto se va a pasar para el otro lado a ver para que nos deje resolver vamos a mover la fórmula un poco más arriba entonces acá valor absoluto de x menor que acá era todo esto tiene su signo negativo y cuando se va para el otro se convierte en positivo ¿verdad? o si este menos se convierte en positivo ¿y en qué quedaría? listo entonces toda esta expresión se fue al otro lado y cambió de signo ya no es negativo ahora está con un positivo por acá listo entonces ya podemos ya podemos reemplazar la propiedad está aquí ya que es igual ¿quién es quién? el x es como si fuera el a y todo esto es como si fuera el b ¿verdad? bien a ver vamos a borrar todo esto ¿de acuerdo? borramos listo ahora continuando esto es el a y todo esto es el b la propiedad dice primero que pongamos b mayor igual a 0 o sea todo esto pero todo esto que he marcado es de por sí mayor a 0 porque raíz cuadra de 31 es más de 5 si le sumas 1 es positivo y entre 2 es positivo o sea de hecho que es positivo o sea es obvio que es mayor a 0 ¿verdad? y como es obvio ya no se le coloca solo le reemplazamos entonces aquí abajo primero va a menos b o sea el menos de todo esto aprovechamos para multiplicar de frente a ver todo esto por un menos o sea por este menos solo al de arriba menos por este menos sería más 1 ahora menos por este más sería menos cuando multiplicas por menos a una fracción solo se multiplica al de arriba o al de abajo elegimos nosotros al de arriba y listo ya está esto ahora pasa el menor el a que es el x y ahora el b el b ya hemos visto que era todo esto ¿verdad? solamente lo voy a copiar acá y listo ya conseguimos que esté x así que de acá ya sale conjunto solución va de acá hasta acá así que copiamos desde aquí hasta dónde hasta esta expresión recuerden que si acá hubiese un igual abajo sería cerrado e irían corchetes pero como no está es igual va símbolo abierto así y listo este sería el conjunto solución no no no